Para aclarar algunos puntos, yo todavía veo mucha confusión en torno a las responsabilidades del INAI, que está bien y que está mal. Ya les expliqué en algunos videos, ya les hice hilos también en Twitter, explicándoles basadas en mi experiencia como usuaria de la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha metido solicitudes, que ha impugnado, que se ha peleado porque le den información, etc. Entonces, el asunto aquí, la premisa más grande de todo esto, y la voy a dejar clara, es necesario que exactamente, así como está conformado, como está actualmente el INAI exista, no, no es necesario. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario es que exista una entidad autónoma que pueda literalmente ser como la niñera de los sujetos obligados, que son ellos los que se niegan a dar información, porque el INAI no genera información más que la que les corresponde a ellos, porque ellos también son sujetos obligados. Entonces, el INAI no es responsable de generar, es más, ni siquiera es responsable de informar, para que me entiendan. El INAI es como, yo le digo a la niñera, pero si lo quieren ver como más contemporáneo, es como el cadenero, para que me entiendan. Es como el mensajero, es el que literal, si tú, o sea, la información tú la puedes buscar, está la ley de transparencia, la ley te obliga a cumplir con disposiciones, te obliga a informar cuando recibes dinero público. Perfecto. ¿Qué es lo que hace el INAI? Puede ser como el garante, es como el guardián, es como tu angelito de la guarda, eso es como para que me entiendan, como que va vigilando que todos cumplan con lo suyo. Pero ¿qué es lo que no hace el INAI? Verificar qué información existe. Entonces, si la dependencia, el sujeto obligado, el gobierno, el partido político, lo que ustedes quieran, informa, no sé, algo dice, no es que esto no aplica porque yo no lo tengo, y el INAI lo toma como válido, el INAI no puede hacer nada, porque la obligación del INAI es garantizar, al menos, que estén informando, que es muy diferente al que están informando. Eso lo he insistido con esto en más de una ocasión, porque yo sí creo que vale la pena hacer algunas modificaciones, tanto en el INAI como en las leyes de transparencia, porque el problema más grande que tenemos es que siempre existen estas lagunas legales que permiten que sujetos obligados, que son todo aquel que recibe dinero público, universidades, autónomos, todos están obligados a informar. La bronca radica, por ejemplo, en algunas cuestiones, no sé, por ejemplo, en la fiscalía, que es con quien más broncas tenemos. Si tú quieres conocer de algún expediente, por ejemplo, es que es por seguridad nacional, no se puede conocer, es que es un proceso abierto, o sea, existen reglas para saber qué información puedes pedir y cuáles no. Y el INAI lo único que hace es, si te niegan la información o tienes problemas para solicitarla, entonces ellos, tú puedes impugnar ante el INAI, entonces ellos, ahí es en donde toman participación, sesionan y deciden si esa información que no te quieren entregar están obligados a entregártela, y entonces obligan a que se entregue la información, o si están en su derecho de mantenerla resguardada por cualquiera de estos asuntos relacionados, sobre todo con seguridad nacional. Eso es lo que hace el INAI. Pero lo que pasa el día de hoy es algo interesante, porque fueron particularmente dos comisionadas, la comisionada presidenta del INAI, y otra de las comisionadas de este organismo, quienes emprendieron, ahora sí, yo lo quiero denominar así, porque esto ya es una guerra, desde que en el Senado empiezan las disputas porque los nombramientos, y que sí, sí, que sí, no, y que si no lo querían nombrar, entre que, por cierto, y hay que estar muy pendientes, tenemos ya a un juez, a una jueza, que está obligando al Senado a los, ahora sí, no solo a votar, sino a nombrar a los comisionados que faltan al INAI, que todavía no es definitivo, sino que está en, veremos, pero ya van por ese camino, y honestamente era, era evidente que iba a pasar. Pero, el que ya estamos viendo todos estos movimientos en torno al INAI, por supuesto, que hacen voltar a ver qué es lo que pasa en esta institución y qué es lo que están diciendo los comisionados. Entonces, quiero empezar justo con lo que dice la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia, donde, y aquí es donde yo no coincido, con tal de obtener, y así lo entiendo, con tal de obtener el apoyo de la sociedad civil, que respaldó al INAI, que agarró todo el movimiento para defender al INAI, cuando en realidad ya sabemos con lo que defendían, la comisionada presidenta del INAI se compara un poquito con Lorenzo Córdoba, como de, él ya se fue, pero aquí estoy yo. Entonces, ahora quiere prácticamente que cambien las consignas de todos somos Lorenzo Córdoba, a todos somos Blanca Lilia Ibarra. Y ahí es en donde yo no estoy de acuerdo. Eso, o sea, ellos son garantes de un algo, ok. Es también como un árbitro de la transparencia, ahí coincidiré. Pero el ya quererlo hacer como más protagónico, ese fue el principal error del INAI. Así que vamos a escuchar lo que dijo la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, sobre la situación del INAI. Debemos ser enfáticos. El ataque al INAI es un ataque a la democracia, es un ataque a la sociedad, es un ataque a los derechos y libertades de las y los mexicanos. Primero, porque no hay democracia moderna que pueda vivir sin transparencia. Basta recordar que la democracia consiste, en primer término, en la posibilidad de elegir libremente a nuestros representantes con base a la información fidedigna sobre su trayectoria y por mucha información más que está en los procesos electorales. Asimismo, una vez electos, la sociedad perderá un instrumento para obligarles a rendir cuentas, por lo que sin transparencia no es posible corroborar que los gobernantes cumplan con los principios y mandatos democráticos, ni sancionarlos sin cumplir con la ley. Segundo, la transparencia sólo puede garantizarse mediante un organismo autónomo, porque ésta no se logra únicamente con la emisión de normas, requiere de un instituto especializado e independiente que la garantice. Ahora, aquí hay un tema con lo que dice la comisionada del INAI y eso es de las cosas que yo creo que se deben de modificar del INAI. Y dice, se necesita alguien que obligue a los sujetos a informar y que en su defecto los multe. ¿Qué es lo que pasa con el INAI? ¿Qué es lo que puede hacer el INAI? ¿Cuál es la mayor sanción del INAI? Exactamente la misma que el INE. Sanciones económicas. Sanciones económicas. Entonces, por ejemplo, según el INAI, de enero a diciembre del 2022, impusieron multas por un monto de 60 millones, 78 mil 958 pesos, a personas físicas y o morales que infringieron la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. Esas son las multas a las que ha, que al menos el año pasado dio el INAI, pero escuchen bien a qué. Aquellos, aquellas personas físicas y o morales que infringieron la ley de protección de datos personales, las multas en realidad del INAI, no están cayendo a los que están evitando entregar información. Ojo, de acuerdo con los registros del instituto, y se los voy a compartir porque fue un boletín de prensa que emitieron en este año, por cierto, los sectores más sancionados son los de otros servicios con 23 millones 443 mil 125 pesos, información en medios masivos con 15 millones 633 mil 60 pesos, servicios financieros y seguros con 14 millones 468 mil 2 pesos y servicios de apoyo a los negocios y manejo de recibos y derechos y servicios de remediación con 2 millones 331 mil 483 pesos. Entre las conductas más frecuentes que son motivo de una sanción se encuentran dar tratamiento a los datos personales en, evidentemente, contravención a los establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, como, por ejemplo, recabar o transferir datos personales sin el conocimiento expreso del titular o, en este caso, omitir en el aviso de privacidad alguno de los elementos que elige la ley. Estas son las sanciones del INAI. Pero, aquí la bronca, porque esa es la bronca popular, no es que el INAI sancione o no aquellos, aquellas empresas que están violando nuestros datos personales, lo cual es una violencia en la ley y es importante que se sancione. Pero, ellos no están sancionando a, por ejemplo, hablemos en tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando estaba todo el asunto de Odebrecht, quiero recordarle que empezó desde su administración desde el 2012, yo nunca vi que sancionaran a Pemex, yo nunca vi que sancionaran a la Secretaría de la Función Pública por lo de la Casa Blanca, ese es mi punto. O sea, estoy de acuerdo con las sanciones por violar nuestra protección de datos personales, pero ¿en dónde están las sanciones hacia los organismos públicos o hacia los sujetos obligados por no informar? ¿Dónde están? Eso es lo que se debería de modificar porque, aunque esto, evidentemente, la protección de nuestros datos es importante, también es importante obligar a todas las dependencias que encuentran vacíos legales y que le dan la vuelta para no informar y que el INAI, que esta es otra, se puede tardar meses en resolver si entregan o no información. Quiero insistir en esto. En la administración de Enrique Peña Nieto hubo una serie de escándalos en el INAI que ni siquiera los académicos perdonaron. ¿Cómo qué? Como el suicidio de uno de los comisionados del INAI. Quiero recordarles en tiempos de Enrique Peña Nieto fue justamente a finales antes de que Enrique Peña Nieto se fuera porque todavía fue en 2018. Se suicidó Carlos Bonin Herales. Carlos Bonin Herales, él era comisionado del INAI, hubo una serie de videos donde el señor saltó al vacío luego de haber permanecido un rato en la terraza según algunas versiones del INAI que aparte se tardaron como en informar que había pasado es porque se había peleado con su esposa luego que prendió un cigarrillo y entonces saltó. Eso es lo que pasó en 2018. la ambulancia llegó súper tarde etcétera. O sea, hubo un escándalo relacionado con el lamentable con la lamentable muerte de el comisionado Carlos Bonin y esto se dio porque justo en 2018 que tampoco se acuerdan todavía ya estaban los senadores de Morena ya habían llegado también los diputados federales ya habían llegado pero el que todavía no llegaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y en esa época porque fue entre octubre y noviembre el presidente llega en diciembre entonces ya en esa época se hablaba justamente de liquidar a los actuales comisionados y crear dos nuevos organismos un instituto de transparencia con un solo comisionado que habría sido designado que la idea era que lo designara el presidente de México y otro organismo para la protección de datos que también tendría un titular designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya desde 2018 se venía hablando de esto ya se venía hablando no era ningún secreto ya era un tema que el presidente traía desde hace mucho pero este escándalo se tardó muchísimo en resolverse muchísimo en resolverse el caso de Carlos Bono ahora ¿cuáles fueron los casos en los que trabajó Carlos Bonin antes de suicidarse por ejemplo? él trabajó en el caso de Luis Donaldo Colosio por ejemplo en las indagatorias sobre la reconstrucción de un terreno relacionado con Miguel Ángel Mancera donde él se había negado a divulgar informes sobre los trabajos de reconstrucción ante lo que el INAI le pidió que informara detalles sobre cómo se estaban dando que otra cosa trabajó en el caso de las guarderías del IMS ante una negativa del IMS para dar a conocer los resultados de las inspecciones a sus guarderías entonces ahí fue un caso particular pero también trabajó en el caso de Odebrecht que fue justamente los casos finales con los que trabajó él trabajó en el caso de Odebrecht y Carlos Bonin iba a votar o vota en octubre antes de fallecer cuando el INAI decide ordenar a la PGR publicar las versiones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la averiguación previa estos documentos habían sido clasificados por la PGR por cinco años la resolución era en realidad una segunda en el caso pues una comisionada también había argumentado que era necesario reservar la información entre los votos para solicitar la apertura de los archivos estaba justamente la de Carlos Bonin en esta época muchos habló porque fue muy pegadito estuvieron muy cercanas las decisiones del caso de Odebrecht y las decisiones de este y el lamentable suicidio de este comisionado que lamentablemente había un voto muy dividido en el INAI porque había quienes argumentaban que era necesario reservar los documentos relacionados en el caso eso era lo que decidieron algunos comisionados del INAI Bonin dijo que no Carlos Bonin dijo no hay que abrir los expedientes acto 2 sabienda y el INAI lo que dijo es que había tenido una pelea con su esposa cuando la única evidencia que existió para eso fue que hubo una llamada telefonada con su esposa se fumó un cigarro y se aventó de la terraza quiero recordarles estos escándalos porque existieron y son muy trágicos entonces el caso de Odebrecht fue uno de los casos donde lamentablemente más de un comisionado no quiso abrir los documentos relacionados al caso le habían dado o sea habían literalmente aceptado lo que dijo la PGR ¿está bien? ahí déjalos no los abras clasifícalos ese es el pero o sea si quiero darme a entender de la mejor manera el asunto del INAI como el tema del INE está en quienes se sientan en esa mesa ese es el punto está en quienes se sientan en esa mesa exactamente el mismo problema que había con el INE está con el INAI lo resumo en si sancionan pero no a los sujetos obligados no a las no a los no a las dependencias que no a ellos no los sancionan simplemente se pelean pero no los sancionan y dos en más de una ocasión se han dado casos como este de Odebrecht en 2018 cuando algunos comisionados del INE decidieron que lo mejor era que se quedaran este ahí los documentos a nada más así tal cual un carpetazo exacto un carpetazo es más el la propia muerte del comisionado Bonin sigue siendo para muchos un misterio o sea para muchos sigue siendo un misterio en su momento los medios de comunicación criticaron la NINAI durísimo por no informar lo que había pasado con su propio comisionado porque habían dicho una cosa y luego cambiaban un poco las versiones fue criticadísimo en 2018 pero que corta memoria tienen ahora los defensores del INE por cierto cortísima se cuestionó a la propia PGR por la investigación del caso Bonin porque es más dato curioso antes de que Carlos Bonin se suicidara había un testigo clave del caso Odebrecht que había fallecido envenenado en Colombia es bonito recordar días antes de la muerte de Carlos Bonin otro de los testigos claves en el caso Odebrecht es envenenado en Colombia y Carlos Bonin estaba involucrado en la investigación en este caso ¿Hubo mayor investigación al respecto? No No, no hay no hubo no existió Entonces por eso yo he insistido con esto no es para decir que el INE está todo mal no, no le podemos achacar la responsabilidad de otros pero no podemos decir que todo está bien con el INE sería un error decir que todo está bien con el INE creo que esta es una oportunidad de oro para reformar y modificar estas cosas que le han hecho daño a la transparencia de este país se quedan cortos ese es mi punto se quedan cortos y todo es a modo entonces cuando vemos que los panistas están defendiendo y resistiéndose con el caso INE no, no es precisamente porque valoren la transparencia del país porque si regresamos en los antecedentes y nos vamos para atrás ellos han tenido sus propios problemas con el INE pero ¿qué es lo que quieren? tener comisionados ahí como en la Suprema Corte también para que voten a su favor para que lo que no les conviene entonces no lo abran y lo que sí les conviene entonces sí vuelvo con mi ejemplo del caso Odebrecht ¿cómo es posible que un caso de corrupción internacional porque no es solo solamente México fue un caso de corrupción internacional fuera avalado por unos comisionados del INE que decidieron que mejor era que sí se mantuvieran en secreto los expedientes por cinco años eso es lo que pasó en dos mil dieciocho búsquenlo hay una serie de notas con las que ustedes pueden encontrarlos tampoco es insisto no es ni siquiera un secreto porque los medios de comunicación en su momento lo reportaron en dos mil dieciocho muchos lo reportaron ahora se hacen los oxisos ya se les olvidó ni siquiera porque tienen los archivos ahí ya se les olvidó ahora bueno ¿qué más pasa en el INE otra de las comisionadas que aquí es donde estuvo interesante todavía que fue Julieta del Río perdón Julieta del Río Venegas ella le avienta o intenta de alguna manera por lo que entiendo exhibir tanto a Don Augusto como al propio presidente Andrés Manuel López Obrador la primera es como para decir ven como el INE si sirve y su argumento es que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en algunos de sus libros citó al INE escuchen esto amigos de los medios de comunicación que la información también es para conocer asuntos y tomar decisiones como lo hizo el presidente de la república en su libro del dos mil dieciocho que se llama la salida de cadencia y reconocimiento en México el presidente de la república señala en este libro que mediante el número de solicitud 021-000-53-704 logró obtener el costo anual de las pensiones de forma desglosada pagadas a los expresidentes Felipe Calderón Vicente Fox Ernesto Zedillo Carlos Salinas Luis Echeverría así como las viudas de Miguel de la Madrid y José López Portillo posteriormente y con el apoyo de la institución encargada de garantizar el ejercicio del pleno derecho de acceso a la información así lo dice la investigación realizada por parte de la ahora presidente logró obtener los acuerdos 76-37 y 27-63 bis los cuales establecen los costos de las pensiones solicitadas ello le sirvió y él no lo platiqué en este libro como referente para tomar una decisión informada para cancelar este tipo de pensiones o sea si es útil la información vuelvo a mi punto y quiero dejar esto claro porque yo veo todavía mucha confusión al respecto del tema voy a tomar por ejemplo el comentario que hizo el INAI contra cabeza de vaca al descubrirse sus tranzas a nivel nacional que hizo contra Naya que anda a projugar la justicia es que el INAI no es su responsabilidad de hacerlo contra ellos eso es lo que quiero dejar claro esa no es chamba del INAI esa no es su responsabilidad ellos no tienen nada que hacer ahí no pueden hacer nada qué es lo que pudo o sea qué es lo que podía haber pasado con el INAI bajo estos ejemplos que alguien solicitara información respecto a desvíos de recursos en la administración de cabeza de vaca y que a través del INAI utilizara la plataforma de transparencia donde es más un buscador y empezara a encontrar la información o que metiera solo estudios de información para que le entregaran documentos archivos facturas contratos etcétera que comprobaran o que dieran un sentido a la serie de desvíos en el caso de cabeza de vaca es lo único en el caso de Anaya no puede hacer absolutamente nada porque para empezar Anaya está prófugo por un caso relacionado con un soborno soborno que insisto no llegó en transferencia bancaria no fue un soborno que recibiera este con que entregara recibo de honorarios verdad sino que fue entregado en efectivo entonces ni siquiera hay rastro de ello al no existir rastro de ello ni siquiera existe información pública entonces ahí no pasa nada porque tomo este ejemplo porque justamente cuando cita al presidente Andrés Manuel López Obrador como que ahí se quiere colgar el que pues es que ven como si nosotros tenemos la información pues es que ni siquiera son ustedes vuelvo a mi punto el INAI no genera información de nadie más que de ellos de la estructura del INAI ellos no generan información ellos solamente y eso es un gran acierto tienen una plataforma donde es mucho más sencillo encontrar información que irte metiendo a la página de cada uno de los o sea si quieres investigar al gobierno al DIF por ejemplo de Yucatán irte a meter a la página del DIF de Yucatán y buscar su información etcétera etcétera es más caso Guanajuato por ejemplo que esa es una de mis quejas con la plataforma no funciona la plataforma de transparencia con el estado de Guanajuato porque el estado de Guanajuato tiene su propia plataforma entonces si tú quieres solicitar la información de Guanajuato tienes que recurrir directamente el estado de Guanajuato ahí mi pregunta es porque ahí el INAI no funciona o sea ¿por qué tengo que irme a la plataforma de transparencia del estado y no a la federal como con todos los demás estados? por ejemplo esas son quejas hay estados que están por la tangente ¿por qué? aquí todos colores todos rabones la información es pública para todo México entonces ¿por qué el estado de Guanajuato va a tener ese tipo de privilegios de tener su propia plataforma en terra cuando existe una plataforma nacional? ahí debería de estar pero no está ¿qué pasa si discrepan la información del estado de Guanajuato con la que tiene el INAI? es que no tiene información el INAI o llámale quien sea a otro estado es que no puede discrepar la información porque la información no es del INAI es del estado exactamente o sea la plataforma exactamente es una compilación el INAI no tiene la información o sea bueno virtualmente la recopila esa es la palabra el INAI recopila la información para su plataforma de transparencia en donde vigilan que cumplan con las leyes de transparencia y que informen lo que tienen que informar ahí está pero el INAI no es responsable de generar esa información exacto el INAI no es responsable de generar esa información por eso yo lo quiero separar el INAI solamente es responsable de lo de ellos cuánto gastan ellos quiénes son ellos o sea esa es la responsabilidad del INAI nada más como cualquier otra secretaría exactamente nada más cuál es la otra responsabilidad del INAI vigilar que los demás cumplan con la ley esa es la única chamba del INAI por eso les digo que no no es como que sea la panacea no es como que no puedan hacerlo otros no claro que lo pueden hacer otros pero o sea a lo que voy es si lo puede hacer porque la propuesta es que lo haga la Auditoría Superior de la Federación puede sí sí puede pero tendrían que inyectarle recursos a la Auditoría Superior de la Federación cambiar la ley de la Auditoría Superior de la Federación modificar la Auditoría Superior de la Federación porque la responsabilidad de la Auditoría que es diferente a la del INAI la Auditoría sí denuncia el INAI no ese sí es con lupa es una auditoría la Auditoría a la Auditoría no le puedes negar nada a la Auditoría no le puedes negar nada la Auditoría es o sea es literalmente ellos con lupa van revisando todo lo que tiene que ver con la lana pero es la lana contratos adjudicaciones etcétera y si ven que está mal y si ven que falta dinero y si ven que hay un daño valerario ellos denuncian o sea ellos presentan la información y entonces la dependencia la Secretaría de Hacienda o sea la persona a la que hayan terminado de dañar por el tema de la lana puede presentar una denuncia con esa información el INAI no denuncia el INAI solo informa o sea el INAI está ahí como como búho viendo tú ya informaste bien tú ya informaste bien tú ya informaste bien no le interesa el contenido de la información a la auditoría sí la auditoría sí o sea la auditoría lo único que le interesa es el contenido de lo que tienes es la diferencia de con el INAI por eso sí sí lo podría hacer claro pero también históricamente han querido bloquear a la auditoría supera la operación ¿con qué? la auditoría no fiscaliza no audita perdón en tiempo real la auditoría valga la redundancia audita años fiscales entonces cuando es 2020 cuando termina 2020 está auditando 2019 está terminando de auditar 2019 o sea va un año atrás porque audita años fiscales mayo y medio porque es mayo exacto es marzo perdón entonces audita todo o sea lo que nosotros ahorita nos vamos a enterar de lo que va a salir de la auditoría es lo que salió entre 2021 y 2022 ya se te fugó el funcionario ya se peló ya sé qué es lo que pasó con la estafa maestra qué es lo que pasó con agronitrogenados qué es lo que pasó con Odebrecht ese es el problema el día que le otorgan a la auditoría la función de auditar en tiempo real que van a requerir contratar más auditores y hacerse de una red de auditorías con las del estado ahí vamos a ver agárrense porque así les va a meter miedo exacto ahora sí como hacienda con permiso hermano el día que eso pase ahí sí tiemblen porque la auditoría y a eso súmenle que la auditoría tiene que estar supervisada por los diputados tiene un mecanismo de supervisión con los diputados federales entonces de que se puede sí sí se puede pero yo lo que quiero que entiendan es cuál es o sea ahora sí que cuál es el delito del que se le acusa al INE para que no no me le carguen muertos que no son vamos a cargarle los que sí son del INE eso sí no nos vayamos como a la margarinflas que es que esta señora de verdad a veces a veces brilla de una manera que uno no entiende o sea primero sale a decir Margarita Zavala que el INE es para que veas cómo está el clima no lo pusiste lo que te va a leer no 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 pero o sea dijo Margarita Zavala que el INE servía para ver el clima en esa entrevista estaba porque los gas porque la la contaminación y el clima o sea de verdad se volvió un meme se volvió un meme así voy a preguntarle al INE INE hoy va a llover quiero saber es que yo quiero esa información mi solicitud de información es solicito conocer el estado del clima para Puebla Ciudad de México y el área conurbada de los próximos tres días ya me imagino la respuesta del INE ya me imagino un meteorólogo ahí en el INE sí sí o sea es que es de verdad una de esas joyas perdidas lo que hizo Margarita Zavala de verdad miren aquí está el video lo sube la Catrina Norteña fue una joya fue una joya o sea yo por eso quiero ayudarles a que no me cometan un Margarita Zavala porque aquí somos una sociedad informada vamos a criticar lo que hay que criticar no lo que no o sea no me hagan un Margarita Zavala ese es mi principal propósito informando a los niños de INE échense esta estamos con Margarita Zavala platicando por qué es importante el INE para las juventudes qué opinas lo primero porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad por ejemplo uno puede saber si cómo está la calidad del aire a través de INE por ejemplo uno puede pedir cuáles los niveles de contaminante de una playa o de un lago o cómo están los bosques de nuestro país entonces no es solo un derecho a la información sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente para lo que sea sostenible entonces es el INE justamente lo que tenemos a conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo vamos en México no es contra el gobierno es a favor de los ciudadanos pero aquí si uno piensa igualito y entonces te mandan a decirles que lo estás atacando no es que tú pedir la verdad pedir la información de una autoridad que nosotros pagamos no es más que pedir que se cumpla la ley y el Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático chinga su madre ¿verdad? ese no no le vas a tú le vas a preguntar al INE no al INE es una maravilla y mucho menos o sea el Meteorológico Nacional ya valió ¿verdad? o sea ya lo matamos después de esto la la este CAME ya los matamos la CAME ya los matamos ellos no sirven el INE pero espérate ¿LINAI círculo mañana? ajá no la verificación voy a ¿cuándo me toca verificar? esa es maravillosa ahora ¿saben qué es lo peor? que si haces las preguntas correctas sí te lo pueden decir pero no es como que tú le preguntas al INE tú le preguntas a la dependencia y utilices la Plataforma Nacional de Transparencia para hacer esas preguntas es muy diferente pero es que ché es esta esta es una joya todavía mejor que la del aire sí claro Margarita Zavala dice al INE le puedes preguntar por un expediente médico así sí la mía es verdad sí sí nada más esta eh o sea nada más por un expediente médico Margarita Zavala no salgas o sea no ayudes aquí con Margarita se aplica la de no ayudes comadre no ayudes porque si algo no te puede decir el INE si algo no te va a entregar el INE es un expediente médico porque ¿qué creen? ¿qué creen? existe algo que se llama privacidad confidencialidad médico paciente por cierto no sé no sé no sé o sea si el INE entregar un expediente médico estaría violando la transparencia estaría violando la protección de datos personales para que me entiendan eso haría más bien a lo mejor la confundió con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico no o sea es que no no hay o sea no no hay manera no pero bueno no hay manera o sea no o sea si puedes conocer por ejemplo cuántos equipos médicos tienen un hospital o sea si les hacen cuántas veces les hacen mantenimiento a quienes les han adjudicado contratado para hacer los mantenimientos o sea eso sí lo puedes conocer pero un expediente médico o sea Margarita Zavala está pidiendo que violen los datos personal maravilloso excelso no al doctor no al hospital no a excelso maravilloso joya por eso insisto un poco con la realidad por eso me apasiono un poco con el tema del INE para que no me hagan un Margarita Zavala por último en el asunto del INE ir a la otra persona que exhiben es al secretario de gobernación y aquí evidentemente se refiere si habría que hacer una aclaración al respecto de esto porque según la misma consejera del río dice que hay algunas dependencias que ya le han pues como que fueron a acusar a la secretaria de gobernación con el INE porque no quiere informar vamos a escuchar de una de una unidad se acercó y me dijo comisionada que hacemos comunidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información las áreas administrativas porque nos dicen ya no vamos a entregar nada y le pregunto ¿quién les ha dicho? dice bueno pues no puedo decirle pero es así como el segundo de abordo entonces yo vi el organigrama dije pues el segundo de abordo debe ser el secretario de gobernación entonces eso fue y le comenté usted no se mete en problemas si no le quieren darle la información para quedar su trabajo nosotros vamos a hacer un llamado y dos solo se van a meter en problemas porque sesionemos o no aquí están los recursos y vaya que han llegado pero también pueden ir a otras instancias a reclamar este derecho entonces así fue como se acercó esta unidad de transparencia que no les querían dar información y que era una orden de no contestar solicitudes pero hay más hay más buenas unidades de transparencia que políticas y créanme que hay gente buena en las unidades de transparencia que también la está sudando y sufriendo ante los de arriba que no nos ayudan a informar bien que desinforman y baja hacia ellos entonces todo el apoyo para las unidades de transparencia por cierto aprovecho y para el sistema nacional de transparencia para todo el sistema que de verdad está unido y nos está viendo ahorita ahora no es seguro que sea secretario de gobernación solamente dice pues el segundo abordo entonces asumen que es el secretario de gobernación y que está dando la instrucción de no responder solicitudes de información aquí vale la pena una aclaración por supuesto que vale la pena una aclaración sobre todo recuerden que hay algunos asuntos que están sobre todo resguardados por seguridad nacional que no se pueden informar eso sí no se pueden informar porque y ahí es cuando te peleas con el INAI cuando tú consideras que no es un tema de seguridad nacional y que no te o sea que te están poniendo esta como justificación para no informar entonces ahí es cuando te quejas con el INAI y el INAI sesiona y es un comisionado el que evalúa el caso lo someten a votación y entonces esa votación deciden si obligan a la autoridad a informar o no eso es lo que pasa entonces para concluir este asunto que va hay que darle todavía más vueltas ahora sí que hay que socializar la información el tema con el INAI como tal es que sí personalmente yo sí creo que necesitan una modificación sí se sobre todo la ley de transparencia es la que necesita una modificación para evitar esos vacíos legales de los que se hacen algunas dependencias para evitar informar también dejar claro qué es lo que se puede contemplar como seguridad nacional y qué no se puede contemplar como seguridad nacional que ya existe pero como ahora el presidente recordemos que al menos las obras las declara de seguridad nacional habría que acotarse bajo esta dinámica porque por ejemplo los contratos son públicos o sea todo todo es la forma de contratar digamos que eso de blindarlas con el objeto de seguridad nacional que no se convierta en este pretexto que argumenta la oposición de no querer informar entonces habría que acotar bajo estas nuevas disposiciones que es seguridad nacional que no es seguridad nacional en cuestión de información y transparencia habría también que dejar claro eliminar algunos vicios implementar algunas sanciones para los sujetos obligados que no quieran informar y que se resistan a informar porque es muy fácil decir si entregan la información pero a veces esa información te la cobran sobre todo cuando pides expedientes que ya tienen tiempo porque van con la justificación de pues es que no se han digitalizado entonces si tú los quieres pues págame las copias y lo peor es que las copias te las cobran de a 10 pesos en blanco y negro y si son expedientes de 1500 hojas échatela eso eso es lo que no debería de estar pasando cómo te van a cobrar deben de digitalizar la información eso también se debe de mejorar con el INAI o sea deben de ya digitalizar toda la información y no ponerte el pretexto de pues que no la tienen es que no hay copias es que etcétera porque es es un proceso aletargadísimo luego en el caso del INAI cuestionamientos que son muy válidos hacer qué pasó cuando se vendió el padrón electoral por cierto hablando de democracia fueron tres ocasiones y no estoy mal que el INE se vio involucrado en este escándalo de venta de un padrón del padrón electoral donde vienen nuestros nombres completos nuestra sección o sea en donde nos ubican en qué colonia y en qué estado se vendió tres veces el INE le aventó la bolita a Movimiento Ciudadano al PRI en dos ocasiones ¿alguien supo si el INAI ahí veló para la protección de nuestros datos personales? si brincó si la armó de todos algo ¿no? ok con el caso de la venta de recordemos que el INE tenía todavía no sé si lo van a seguir manejando pero todavía tenía hace unos meses este convenio con algunos bancos para cobrarles por cada que revisaban nuestras credenciales de elector y luego nos preguntábamos ¿y cómo es que se hacen de esa información los bancos? bueno ahí está el INE ahí también entró al quite como para resguardar no los mecanismos a veces para que el INE se active requieren que alguien se queje no son automáticos requieren que alguien presente una queja requieren que alguien vaya y se queje porque funciona exactamente igual que el INE lo mismo si nadie se queja no pasó si no hay demandas aquí no pasó nada si no me avisan yo no me enteré y el otro problema con el INE son las personas que sientan ahí eso o sea el caso más práctico que comisionados del INE hayan tomado la decisión hayan votado porque el expediente de Odebrecht se mantuviera en secreto por cinco años se me hace una de las irregularidades más grandes en motores de transparencia eso es de lo que se acusa el INE de este doble discurso de decir somos necesarios pero cuando tuvimos antecedentes en los que ellos tuvieron que haber intervenido para que se hiciera pública la información no puedo decir que todos pero si algunos comisionados del INE fueron cómplices de los gobiernos corruptos y mantuvieron en secreto la información como lo habían decidido esos gobiernos ese es el problema con el INE de ahí que evidentemente los panistas y los panistas están pero aferrados en elegir a sus comisionados porque es la única manera en la que van a tener pues un poquito de ventaja sobre otros gobiernos a la hora de decidir qué información sí se entrega y qué no sobre todo ahora que Guacamaya Leaks es más mexicano que nunca porque Guacamaya Leaks ustedes se meten al Twitter de Guacamaya Leaks todo es sobre el gobierno de México todo es sobre el gobierno de México todo hasta parece vocero como de latinos y que no tienen otras cosas que hackear en América Latina se supone que ni siquiera nación en México yo pregunto no sé ahí se las dejo para que ustedes vayan y land lo que pasa justamente con el INAI y que no me apliquen un Margarita Zavala hay que tener claro cuál es el panorama y cuál es el verdadero problema dentro de este instituto no sé no sé no 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 ¡Gracias!